Ya pasada de 70 Y encorvada por los años Camina la doña Lleva rumbo de la iglesia Huelga en su mano el rosario Y en los labios la plegaría Que repite día a día Ayuda a leña María En estos últimos años El ayer atrás quedó Y el sueño aquel en la piel se le arrugó Y va pasando Manuela Y hoy cuán doloroso es su andar Su amiga a la madrugada la acompaña en su penar Pasa vestida de negro Yo la contento en silencio Y pienso en las cosas que aún despego Y al escuchar su plegaría Por dentro sentí algo extraño Ayuda a leña María En estos últimos años Lleva rumbo pa' la iglesia Huelga en su mano un rosario Ayuda a leña María En estos últimos años En los labios la plegaría Que repite día a día Ayuda a leña María En estos últimos años Esa doña que va en negro Es mi abuelita pasando Ayuda a leña María En estos últimos años Y tuve un presentimiento Por dentro sentí algo extraño Ayuda a leña María En estos últimos años La piel, la piel, la piel, la piel Arrugado al sueño De un ayer lleno de engaños Ayuda a leña María En estos últimos años Madruga, campana y doña Rosario y cantar regallión Ayuda a leña María En estos últimos años Ya pasada de setenta La señora va pasando Ayuda a leña María En estos últimos años Ay, qué destino, caballeros Llegará viejo llorando Ayuda a leña María En estos últimos años Va caminando la doña Encormada por los años Ayuda a leña María En estos últimos años Entre sombras y fantasmas La Manuela va rezando Ayuda a leña María En estos últimos años Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!